Los sobrevivientes de Survivors en este jueves, jueves especial 19, 19 de agosto del 2021, gracias a toda la gente que está siempre con nosotros, transmisiendo desde la ciudad gris y metálica, la ciudad más grande del planeta, la Ciudad de México, en este jueves padrísimo, que a toda la gente le encanta porque está con nosotros Alma, que es extraordinaria, para la gente que no la conozco quiero decirles que bueno, Almita tuvo una muerte, una muerte, ¿cómo se le dice Alma? Una muerte en un hospital y entonces, biológica, exactamente, después de que pues ella sigue adelante, adquiere este, pues dice que ella que no es un don porque todos lo tenemos, pero yo creo que sí es un don, porque lo hace y lo hace muy bien y a raíz de ahí, pues ayuda a mucha gente porque tiene la capacidad de comunicarse con los ángeles, ella es medium y también, por supuesto, de hacer, de ser el enlace entre nuestros seres fallecidos y nosotros que nos quedamos de este lado. Entonces, el día de hoy está con nosotros, con un tema muy interesante, mi querida Almita, vamos a practicar de la vida después de la muerte, eso que nos preguntamos todo el mundo, ¿qué pasa después? Mucha gente piensa que bueno, hasta aquí llegamos, morimos, ya no hay nada más, nuestro cuerpo se va, se desintegra, hay gente que no cree en esto del espíritu, el alma, que no pasa nada y ahí quedó. Hay mucha gente que sí creemos en que hay algo más, no tenemos la certeza de qué, pero tenemos sí la certeza de que hay algo más, no puede ser que esta energía que somos todos y con esta alma que yo sé que es pues del creador, es de Dios, para los que creemos en Dios, pues no puede ser, ya nada más ahí murió, ya nació, ya murió y ahí quedó, yo creo que sí hay algo más. Pero bueno, para ello, precisamente el día de hoy, Alma, pues nos va a platicar exactamente qué es lo que pasa. ¿Hay vida, mi querida Almita, después de la muerte? Por supuesto, mi querido Maro, mira, hoy quiero platicarte un poquito, la muerte es uno de los enigmas más grandes para el ser humano. Casi todos tenemos ese miedo a la muerte, porque no sabemos qué se siente, ni si duele, ni si no duele, y luego si a eso le agregamos nuestras creencias, qué es lo que sucede, a veces nos han inculcado, pues bueno, que la muerte ya es el final, o que vamos a ir a un lugar lleno de juicios, o que vamos a ir a un lugar en donde nos van a mostrar nuestra vida y nos van a decir qué hiciste, qué no hiciste, qué es lo que pasa. Para este tema me gustaría primero iniciar platicando un poquito acerca de qué es la muerte. ¿Qué es la muerte? Nosotros tenemos varios tecnicismos, varias maneras de abordar este tema, y uno podemos hablarle como la muerte médica, que es donde todos tus órganos literal se paran, y ya no tienes vida, tus órganos ya no están en este funcionamiento. Hablando de la muerte física, hablando de la muerte psicológica, que puede que cuando las personas les da algún infarto cerebral y todas estas partes, donde ya no tiene su cuerpo mental, ya no tiene esta actividad, sin embargo su cuerpo físico aún no se ha ido, aún siguen algunos órganos latiendo, pero su mente ya no está consciente. También tenemos la parte espiritual o la parte que tiene que ver con las creencias. Dependiendo de las religiones que nosotros abordemos o las religiones que nosotros tengamos, vamos a tener como esta claridad de que si hay una vía después de la muerte, no hay, es el final, me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad, vamos a hablar de la muerte física, que tiene que ver con cuando tus órganos se detienen, cuando tu cuerpo físico ya no posee las facultades para seguir en este plano. ¿Qué pasa en ese momento? Yo voy a hablarte, hablando de manera espiritual, tanto de lo que me tocó vivir como de lo que me cuentan los seres fallecidos que hay después de la muerte. Mira, Maro, cuando yo fallecí, cuando me tocó vivir este proceso, yo cuando estaba en la plancha del hospital y que literal mis órganos se detuvieron, yo te voy a decir que lo primero que vi fue un lugar totalmente blanco, era como un cuarto blanco, yo no vi un cielo, no vi un dios, no vi ningún simbolismo que me dijera que ya estaba en otro plano. Sin embargo, mi mente, mi conciencia, sabía que ya no estaba en este mundo físico. ¿Por qué lo sabía? Porque si yo estaba unos segundos antes en una plancha de hospital, escuchando los aparatos que ahí tienen los médicos, las enfermeras y demás, y de un instante a otro, yo estaba ya en un lugar totalmente iluminado, algo me decía dentro de mí que ya no estaba en este plano físico. A pesar de que en ese momento no tenía la conciencia plena de que había muerto, sabía que ya no estaba ahí. Era como una especie de sueño, de sueño pero consciente. Yo creo que todos hemos vivido esos sueños que son como tan reales, que decimos, ay, siento y puedo sentir y puedo percibir ese momento. Y entonces, en ese momento yo me di cuenta que ya no estaba en este plano físico y comencé a notar que mi cuerpo ya no percibía algo que nosotros aquí en este plano terrenal le llamamos dolor. Cuando yo estaba en la plancha, estaba sintiendo diferente olor, tanto por la anestesia como por los piquetes, y si alguna vez alguien le ha puesto suero, sabe que esto es súper incómodo. Pero cuando yo pasé a ese momento, el dolor literal desapareció. Yo sentía mi cuerpo físico natural, como cuando estás súper bien, que no te duele nada, que tus órganos, tus brazos los puedes estirar. Yo sentía en ese momento que mi percepción de dolor literal desapareció. Y al estar en este mundo, en este cuarto blanco, en el que yo estuve unos segundos, empecé a sentir algo que se llama paz. Literal, mi querido Maro, es impresionante. Porque en este lugar no percibí ni seña de ansiedad, ni seña de dolor, ni seña de preocupación. O sea, en realidad, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, se llenaron de esta paz, de esta tranquilidad. Sabía yo que ya no estaba en el hospital. De un momento a otro empecé a sentir esta paz, esta tranquilidad, y me llevó a este silencio. En ese momento fue cuando literal, de manera inconsciente y consciente, me di cuenta que ya no estaba en este plano físico. Y lo que empecé a decirle, alto, poderoso, yo, en verdad, es que siempre he creído en los ángeles, en Dios, yo les decía, no, no puedo morir, no puedo morir. Ahí fue cuando en ese momento empecé a sentir que no quería morir, que todavía tenía un proceso de vida que vivir. Y ahí es cuando yo le grité a Dios que quería hacer un trato con Él, que me permitía regresar a la Tierra. Ojo, en ese momento no tenía total percepción de lo que estaba pasando. Yo lo viví desde ahí. A lo largo de este estudio, tanto de mediunidad como hablar con los seres fallecidos, fui detonando el proceso que nosotros vivimos al morir. ¿Qué es lo que sucede realmente? ¿Qué es lo que pasa? Los ángeles me lo explicaron. Al separar tu alma del cuerpo físico, tú pasas en un estado de conciencia, literal. Déjame decirte que el dolor nunca se percibe, jamás. Es por eso que las personas que mueren instantáneamente o que de un momento a otro deja latir su corazón o que tienen un accidente. A veces los familiares se quedan muy angustiados y dicen, no, es que yo no quería que él pasara por esta situación. Él no merecía hacer este proceso de trascendencia. Sí, sin embargo, déjame decirte que nosotros tenemos un arcángel llamado Arcángel Asrael, que es conocido como el ángel de la muerte. Este arcángel nunca va a decidir cuándo vamos a morir. Si no, él solo recibe la orden por la fuente divina que yo le llamo Dios. Él solo recibe esa orden de fulanito de tal, le queda tanto tiempo. Usualmente Arcángel Asrael llega con nosotros entre ocho meses y doce meses antes de hacer nuestro proceso de trascendencia. Y él nos va ayudando a cerrar ciclos. Y de manera inconsciente nosotros vamos, que nos despedimos del amigo, que le queríamos decir algo, que empezamos a sanar relaciones. Porque esto es totalmente consciente, algo dentro de nosotros nos dice, ay, creo que tengo que contratar un seguro de vida. Creo que tengo que arreglar los papeles de mi casa. Ya siento esa necesidad de ver qué pasaría con mi cuerpo físico cuando yo dejara de estar aquí. Porque esos sentimientos, esa clara sensibilidad que nosotros tenemos, Arcángel Asrael nos ayuda a encaminarla. Y entonces, en el momento en el que va a ser nuestro tiempo de trascendencia, Arcángel Asrael ya nos preparó de manera inconsciente para ir cerrando ciclos. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos la última plática que tuvimos con ese familiar antes de morir? Y en ese momento él expresa situaciones y cosas que regularmente no nos diría. Hasta las personas dicen, esa última vez que lo vi, me abrazó como nunca. Esa última comida familiar que tuvimos se divirtió súper guau. Estuvo bien contento, comió, bebió, platicó. Y esto es porque de manera inconsciente nuestro cuerpo físico sabe que va a ir haciendo un proceso de trascendencia. Cuando llega por fin ese instante, Arcángel Asrael saca nuestra alma del cuerpo antes de que nosotros experimentemos cualquier percepción de dolor. Las personas no se dan cuenta, y muchas personas incluso en algún momento yo se lo pregunté a los ángeles. ¿Y por qué yo he visto? Que cuando las personas agonizan, se quejan. ¿Por qué yo he visto que su cuerpo tiembla? ¿Qué es lo que pasa en ese instante? Y los ángeles me dijeron, lo que sucede es que a nosotros al sacar el alma del cuerpo, el cuerpo físico tiene energía. Y esa energía es la que vibra, esa energía es la que emite sonidos. Pero en realidad no es el alma. Y al no estar el alma dentro del cuerpo, nosotros ya no experimentamos absolutamente ningún dolor. Y esto es súper importante que tengamos conciencia de esto, porque si nosotros tenemos algún ser querido que de repente trascendió en alguna situación complicada, quiero que sepas que tu ser querido nunca experimentó dolor, porque su alma fue recogida del cuerpo antes de que él sintiera algún proceso de dolor. Después de que nuestra alma es recogida, Arcángel Israel, de la manera más amorosa, nos explica que nuestro tiempo en este plano, en este sueño, ha terminado. Y que tenemos que ir a hablar con la fuente, con Dios, con el universo, con esta fuente de amor inquebrantable que es la que nos creó. Pero en este proceso, algunas personas de manera inconsciente, pues algunas personas dicen, no, yo no estaba listo para morir, yo no me quiero morir, ¿qué está pasando? Estoy enojado, tengo diferentes emociones, porque nuestra personalidad sigue siendo la misma. Es que en realidad lo que somos ahora, lo que tú y yo nos comunicamos es nuestra alma, es nuestra presencia, esto es solo nuestro vehículo. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, querer morir, no querer morir. Hay algunas personas que de manera inconsciente no nos preparamos para morir, y eso es en realidad una educación que deberíamos tener todos. Prepararnos para morir y hacer este nivel de conciencia de decir, ¿qué pasaría si hoy fuera mi último día de vida? O sea, ¿estaría listo? ¿Me falta algo por vivir? ¿Quiero platicar con alguien? ¿Le quiero pedir perdón a alguien? A veces esta percepción solo nos la da la enfermedad, tanto la enfermedad de nosotros como la enfermedad de un ser querido. O cuando de repente fallece alguien que queremos, decimos, híjoles, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto que estoy haciendo es lo que realmente quiero? Cuando no hacemos este trabajo en físico, lo hacemos después de trascender, y es ahí cuando hablamos con este arcángel, y si nos sentimos confundidos, si estamos enojados, si estamos ansiosos, si no queremos hacer este proceso de trascendencia, los ángeles tienen este poder infinito de llevarnos y encaminarnos a la paz. Y nos llevan a este proceso de relajarnos, de comprender qué fue lo que sucedió, y nos trasladan a este lugar de la fuente. Cuando nosotros llegamos a la fuente, que yo lo llamo Dios, lo primero que sucede es que nos pasan una pequeña película de nuestra vida. Esa dichosa película de la que tanto hablan y que se sale en muchas películas que decimos, ay, es que vi mi vida en cinco minutos, ¿y qué es lo que pasa? Esto sí sucede, nos enseñan este proceso en donde hemos vivido, nos dicen los grandes momentos, algunas tristezas, y nos muestran las enseñanzas más maravillosas que hicimos. ¿Para qué nos sirve esto? ¿De qué me va a servir hacer esto? ¿De qué me va a servir saber esto? Porque muchas personas dicen, ay, no puede ser este, esta persona ya no va a reflexionar acerca de los errores o las situaciones que cometió en vida, ya se volvió, ya se fue, tantán, no reflexionó. Y no es así, porque cuando te encuentras ante la película de tu vida, imagínate nada más donde te muestran cada cosa que hiciste, cosa positiva o no tan positiva que hiciste. Cuando te muestran el dolor que causaste con tus actos de manera directa o de manera consciente o inconsciente, o sea, es una reflexión que te lleva a el alma literal a observar qué fue lo que hiciste. Y ojo, es ahí desde donde el alma, desde donde este cuerpo energético comienza a decidir, me gustaría volver a bajar para reconfirmar, para arreglar ese error que cometí. Me gustaría volver a bajar para aprender que tengo que ser más humilde, más honesto, más honesta. Me gustaría volver a regresar a la vida para amar a mis padres, para amar a mis hijos, para pasar más tiempo, porque la realidad es que estando ante esa película, la vida se ve totalmente diferente. No es la percepción que tenemos ahora, porque los ángeles me han explicado que la percepción que tú y yo vemos ahora es como si estuviéramos en un cine. Cada quien va a ver las situaciones desde la butaca que está sentado, los de atrás saben lo mismo, los de adelante, ni los de la derecha, de la izquierda, ni los del centro. Pero cuando estás ante la película de tu vida, ves todo el panorama, ves como si tuvieras los ojos de Dios, como si tuvieras los ojos de los ángeles. Te muestran exactamente lo que hiciste, lo que no hiciste, la percepción que tuvieron las demás personas, cómo actuaste. Y aquí es donde hacemos esa gran reflexión. Ojo, muchas personas en base a las creencias me dicen, Alma, es que yo no quiero que Dios me juzgue, que Dios me diga, que Dios me lastiga, que Dios me castiga. O sea, respeto infinitamente las creencias de todos, pero déjame decirte que en base a lo que he aprendido y a lo que los ángeles me han dicho mis seres fallecidos y lo que me tocó experimentar es que no existe un Dios que te va a juzgar. En realidad eres tú mismo quien ante tus actos comenzarás a reflexionar de lo que hice. Es por eso que hay un dicho muy famoso que viene en uno de los libros sagrados en donde dice, con la vara que mides serás medido. Porque entonces ya tienes esa visión y esa percepción de decir, ok, ya no solo estoy viendo mi lado de la película, sino estoy viendo todo el panorama. Y después de hablar con la fuente, entender las enseñanzas que viniste a vivir, empezar a observar todo este proceso, tú puedes elegir. Siempre vas a tener un libro albedrío de decir, ok, ya sé que ya morí, ya entendí este proceso, ya vi mi vida y aquí pasa algo muy amoroso. La fuente principal de amor, Dios te da la oportunidad de ver a tus seres queridos, pero te da la oportunidad de verlos desde esta visión, desde la visión del amor y observar lo que está sucediendo. Incluso la fuente, ese jefe de amor te puede decir, quieres comunicarte con ellos, te puedo enseñar a comunicarte. Podemos meternos en los sueños, podemos hablarles por medio de un medio, podemos mandarle señales. Puedes ir a visitarlo incluso y él puede sentir tu olor, puede sentir tu presencia, tu energía. Puedes comunicarte con tus seres queridos, si sientes que no te despediste, si hay algo que te preocupe, si les quieres decir algo, se los puedes decir. Y aquí sucede algo muy chistoso porque el nivel de conciencia, el nivel de amor que tenemos con los seres queridos, lo que nos hace llegar a decirles, oye, te quiero decir que estoy bien, que estoy bien, porque en realidad es que sobre todo en estos países latinos acostumbramos mucho a estar avisando a nuestros familiares, que si ya llegué, que dónde estoy, que qué ando haciendo, que esto, que lo otro. Y entonces la fuente nos permite avisarles a nuestros familiares de manera consciente o inconsciente, por sueños, por mensajes, por señales, decirles a ellos, oye, ya llegué, estoy bien. Y ojo, Maro, en todo este proceso, observa lo maravilloso que es este proceso de trascender, porque nunca mueres. O sea, es que en realidad no es que te vayas a un sueño profundo ni nada. Siempre tienes ese nivel de conciencia de lo que está sucediendo, pero desde una visión diferente. Después de que nos permiten comunicarnos con los familiares, empezarles a mandar señales, mensajes de cómo estoy, de lo que ando haciendo, Dios te da a elegir y te dice, a ver, ok, tienes la oportunidad de reflexionar, de pasar esta etapa de conciencia y de elegir si quieres volver a bajar a la tierra o quieres ayudarme aquí a actividades con las almas, prepararte el nivel de conciencia antes de volver a bajar o quieres ayudar a algunas personas por medio de ayudarles, darles señales, ser un ángel guardián, empezar a guiarlos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Es por eso la importancia de trabajar el nivel de conciencia y la espiritualidad en este plano, porque cuando llegas a la fuente y tú ya tienes estos conocimientos, pues ya sabes, ya sabes, uno, que la muerte no es dolorosa, que no vas a llegar a un lugar feo, horrible, lleno de lumbre, ni mucho menos, sino que va a ser un proceso de trascendencia y que tu alma va a seguir, que tú vas a continuar y que tus seres queridos van a estar bien y que vas a seguir a su lado a pesar de que no los puedas tocar, a pesar de que no puedas hacer este proceso, sino que lo vas a hacer de manera diferente. Y las personas que eligen decir, por ejemplo, bueno, mira, yo quiero mucho a mis seres queridos, como se siente una paz, eso sí tengo que decirte lo malo, la muerte literal, yo siempre la he definido de esta manera, yo siempre he propuesto esta manera de definir, la muerte no es el principio, no es el final, mejor dicho, la muerte no es el final, sino el principio de una nueva forma de amar. Literal, es el inicio de este nivel de conciencia, después de que pasamos todo esto y decimos, ok, yo me quiero quedar a cuidar a mis familiares, o yo me quiero quedar a crecer mi nivel de conciencia, o me quiero quedar a ayudar a otras personas, la fuente principal te permite hacer estos procesos y después te puede decir, ok, si ya quieres regresar a la tierra, si ya tienes deseos de vivir esta experiencia, puedes volver a bajar. Fíjate que yo le he preguntado mucho a mis seres queridos y a mis seres fallecidos, ¿por qué después de estar en un nivel de amor, en un nivel tan lindo de paz, eliges volver a bajar? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te llena? Y hay algo que me dicen mucho los seres fallecidos y me dicen las sensaciones. Literal, las sensaciones que te hacen experimentar este cuerpo físico son espectaculares y es algo que aquí en este plano terrenal lo vemos tan normal, cuando te da el aire en la cara, cuando besas a alguien, cuando tocas a alguien, lo vemos tan natural, decimos comer una rica comida, lo vemos natural y decimos, no, pues esto es normal, esto es lo que diario hago, pero no, en realidad es que desde el otro plano esas sensaciones son lo que nos hace volver a regresar, quiero volverme a enamorar, quiero volver a experimentar la luz, la combate, ¿Ya se te muteó ahí? Tu micrófono está silenciado. Ya estás. A ver, ¿ahí? ¿Ahí ya regresé? Sí. Ya estás, sí. Ok, dale. Entonces, ese gran proceso de amor es lo que nos hace tener este nivel de conciencia infinita y maravillosa para volver a bajar a la tierra, para volver a elegir, otra vez volver a estar aquí. El grado de emociones que nosotros sentimos en este plano no es el mismo que siente el alma, porque el alma estando en un nivel de paz no nos estamos angustiando, ni mucho menos. Entonces, esas emociones, mi marito, son las que nos invitan a volver a regresar a este plano. Ojo, haciendo este proceso de trascendencia ya no existe la percepción del tiempo. Es por eso que si ya pasaron 100 años, 20 años, 30 años, es exactamente lo mismo, porque el tiempo solamente fue creado para este plano. Estos relojes, los meses, los días de la semana, eso fue algo que nosotros creamos para tener un estado de medición, nuestra edad incluso. El alma no se hace vieja. El alma solamente adquiere estas enseñanzas y aprendizajes. A mí en consulta, los pacientes me preguntan mucho, quiero saber cuántos años tiene mi alma. Y yo un día que le pregunté a los ángeles, ellos me dijeron, es que en realidad no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el nivel de enseñanzas que estás teniendo, el nivel de conciencia que estás teniendo. Cuando tú alcanzas un nivel de conciencia tan elevado, tan amoroso, y haces este proceso de trascendencia, llegas a la paz muchísimo más rápido, porque entonces comprendes que tu tiempo en esta tierra terminó y que tienes que seguir creciendo y que tienes que seguir ayudando. Incluso he hablado con mis seres fallecidos y a veces me dicen, en este lugar en donde estoy, yo me dedico, por ejemplo, a recibir las nuevas almas que llegan aquí en este lugar. Y literal, dicen que las forman y les dicen, oye, ya trascendiste, vamos a regresar. Y las personas me preguntan mucho, ¿es verdad esto de que te vuelves a reencontrar con tus seres queridos? Y sí, en realidad, sí es verdad. Vuelves a encontrarte con estas personas que amas, vuelves a reencontrarte con la luz, con la fuente, vuelves a reencontrarte con tus seres queridos, porque ellos no pasan en el tiempo, ellos no se pierden, tus abuelos, tus padres, incluso las personas no nacidas que pertenecen a tu linaje, vuelven a estar ahí para recibirte. Es por eso la importancia de sanar, de comprender, de amar y de perdonar nuestro linaje. Porque, ojo, si tú te quedaste toda la vida enojado con tu padre y estuviste desde en este estado de rabia, abusado, porque el bien que trasciendas lo vas a ver. Y entonces, ante la fuente te van a decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu percepción? ¿Qué pasó con este enojo? Y entonces, tendrás que aprenderlo a sanar para volver a bajar a esta tierra, aprender las lecciones de vida que tienes que aprender y regresar nuevamente. Para eso, bajamos como almas, para aprender. No tenemos que olvidar esta esencia de conocimiento porque hoy esto que tú y yo llamamos vida en realidad es solo un sueño y cuando despertemos estaremos nuevamente frente a la fuente de luz, frente a nuestro creador y nos dirá lo que pudimos mejorar, lo que podemos hacer y podremos volver a elegir si volvemos a bajar o nos quedamos en esta percepción de conocimientos entonces, conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, perderle el miedo a la muerte porque es real, la muerte no es el final, el alma nunca se muere, el alma trasciende y trascendemos a un plano muchísimo más consciente sin importar las creencias o la religión que profesamos, tenemos que trabajar nuestro nivel de conciencia y el nivel de conciencia está basado en valores fundamentales como el amor, como la justicia, la tranquilidad, la compasión, la humildad, o sea, todos estos valores que tenemos y que venimos en esta tierra a hacer. Muchas personas me preguntan, alma, ¿y a dónde van esas almas que no se portaron tan bien en este plano? ¿qué es lo que sucede? En realidad existe un purgatorio, existe un karma, existe este infierno, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a platicar de algo que me ha tocado en este tiempo que llevo de canalizar y de estudiar, solamente han existido dos personas en esta tierra con las que no he podido contactar, literal, como espíritu, porque ese espíritu no está disponible. Y una vez, muy curiosamente, me tocó con un chico que la hermana quería platicar con él y cuando yo le pedí a los ángeles que por favor trajeran su alma para platicar con él, me trasladaron a un lugar que era como un cuarto, era como un salón de escuela y habían varios pupitres y varias sillas y yo recuerdo haber visto a esta persona volteando hacia abajo y en la parte de abajo de la mesa tenía como una pantallita y cuando yo miré hacia lo que estaba viendo en la pantallita lo que sucedía es que se le repetía una y otra y otra vez lo que él había hecho en vida que no era tan amoroso y de un lado tenía un ángel y del otro lado tenía otro ángel y yo les pregunté que qué estaba haciendo y los ángeles me dijeron que él estaba en un proceso de enseñanza que él estaba reflexionando y observando el dolor que se había causado a sí mismo y que había causado a otras personas con los actuares que había tenido en ese momento y que entonces eso lo llevaba a un proceso de reflexión no es que vayas a un purgatorio es que tú mismo reflexionas y al sentir y al ver la película completa al ver ese dolor te quedas en un estado de proyección y lo que hacían los ángeles era encaminarlo a que se auto perdonara y volviera a regresar a su paz entonces ahí los ángeles me dijeron que le dijera al familiar que él estaba en ese cuarto de enseñanza y que su alma no podía salir hasta que él mismo reflexionara y eligiera salir de este proceso para continuar trascendiendo y cuando yo le pregunté a la familia oye ¿por qué está en este cuarto de aprendizaje? tú sabes si él pasó por alguna situación dolorosa o algo así que lo tenga en este cuarto de enseñanza y los familiares me decían que él en vida se había dedicado a cosas muy poco amorosas y que había lastimado mucha gente incluso les había quitado la vida a varia gente y entonces durante este proceso él había entendido que su cuerpo físico o su alma en ese momento no habían actuado de manera correcta y entonces él estaba aprendiendo de esta manera diferente es un proceso amoroso no es un proceso que nos lleve a sufrir pero sí es algo muy fuerte a reflexionar así como yo lo yo lo visualicé así como aquí de repente nosotros le hablamos mal a alguien o somos groseros y en la noche estamos reflexionando acerca de no es que creo que no debía haber reaccionado así creo que no le debía haber gritado eso mismo pero con la película eso hace la proyección muchísimo más fuerte las emociones y los sentimientos más fuertes entonces con esto te comparo Maro que la muerte no existe es solo un proceso de trascendencia nosotros le damos esa connotación porque dejamos de ver a nuestros seres queridos pero ellos nos ven nos oyen todo el tiempo este plano está unido y está llegado de seres fallecidos es solo que nosotros no los vemos porque vamos tan deprisa porque no nos detenemos a hacer esta conciencia pero en realidad ellos siempre están con nosotros a mí me da mucho amor cuando salgo a la calle y veo alguien en la tienda que viene con su abuelito o veo alguien que viene en el carro con otros familiares y digo yo si tuviéramos el nivel de conciencia que nuestra linaje nuestra familia siempre nos acompaña y nunca muere creo que eliminaríamos esa parte del sufrimiento y entenderíamos que la muerte después de la vida es solo un acto de crecimiento en el que el alma se desprende de un vehículo para seguir creciendo en conciencia y regresamos a casa regresamos nuevamente al amor ¿cómo ves? perdón que te interrumpo te veo muy muy te iba a decir toma agua respira respira tómate un break este porque ya te comiste 40 minutos del programa madre de dios más bien más bien tú te inspiraste y está perfecto hay muchas preguntas yo creo que no las vamos a poder hacer para eso hacemos otros programas adelante pero espérame tantito vamos a hacer bueno vamos a hacer vas a hacer conexión ¿verdad? vas a hacer ¿cómo le dices? canalización canalización entonces la gente que nos está viendo ya saben cuál es el proceso hoy vamos a hacer por favor que nos pongan alma en una radio alma en una radio ese va a ser el hashtag y nos vamos yo creo que con las primeras cinco ¿no Almita? claro que sí claro que sí las primeras cinco hashtag alma en una radio y nos vamos primero con las primeras cinco a ver a ver cómo vamos de tiempo y ya vamos viendo cómo vamos avanzando entonces las personas que quieran contactar con algún ser fallecido nos ponen hashtag alma en una radio todo junto y nos tienen que poner ¿qué otros datos? nos tienen que poner su fecha de nacimiento solo el nombre de su ser fallecido nada más así es solo el nombre el nombre de su ser fallecido por favor y nada más y luego ya tú solita tú solita contactas yo te quería hacer una pregunta ¿y qué pasa? por ejemplo nos estás comentando que cuando la gente fallece cuando nosotros fallecemos estoy entendiendo todo como un libre abeldrío en el que vamos al cielo nosotros mismos recapacitamos nosotros mismos nos juzgamos por lo que estoy entendiendo y en ese momento decidimos volver volver a nacer lo que le llaman la reencarnación decidimos ¿cuándo reencarnamos? es decir ¿yo puedo morir mañana y luego luego reencarnar a los dos días? así es y tu nivel de conciencia es muy elevado no te tomas tanto tiempo para este proceso porque ya sabes lo que sucedió y entonces ya no pasas este proceso de aceptación de comprensión de la muerte ya no pasas este proceso tanto de reflexión porque entiendes y tienes plena conciencia ¿has observado de repente cuando las personas dicen en nuestra próxima vida vamos a hacer esto estos son contratos del alma decretos del alma que de manera inconsciente nosotros decimos porque ya sabemos que nuestra alma va a querer volver a regresar a la tierra y decimos ay no en mi próxima vida voy a ser policía en mi próxima vida voy a casarte rápido y esto es porque hacemos estos contratos del alma las personas las personas que de alguna manera se quedan a deber algo no sé el papá el hijo la esposa el tío en donde no hubo amor a lo mejor hubo maltrato a lo mejor hubo pues una mala convivencia ¿qué pasa con ellos? ¿se vuelven a encontrar en otra vida o ya no? si ellos trascienden si ambos trascienden a veces por ejemplo me sucede mucho en consulta lo veo cuando muere el papá que nunca quiso al hijo ¿no? y entonces muere el papá y espera ahí no vuelve a reencarnar no vuelve a renacer hasta que llegue el hijo una vez que llega el hijo ambos van a la fuente y llegan a la fuente ven sus procesos los sanan se vuelven a unir y eligen volver a regresar los dos para sentir ese calor humano para volver a regresar a esta tierra pero ya con otra percepción es por eso no sé si te ha pasado que de repente dicen oye mi hijo es súper parecido a su abuelo hasta habla como su abuelo hasta pareciera su abuelo y porque esas almidras pueden ser precisamente nuestro nuestro linaje nuestros ancestros entonces nosotros podemos sanar frente a la fuente o elegir volver a llegar a la tierra y primero aprender la lección por ejemplo de compasión de humildad para que nosotros trabajemos ese proceso y no estemos en ese estado como de ansiedad de preocupación ok pero si podemos decidir con nuestro libro yo ya no quiero volverte a encontrar ya no ya no ya no sucede sanas la relación con él termina ese cordón ese hay algo que en el mundo espiritual le llamamos lazo rojo que es esos lazos y amor inquebrantables que nos unen a nuestros seres queridos rompemos ese lazo y cada quien vuelve a su proceso de crecimiento pero una vez sanado si no lo sanas lo repites y lo repites y lo repites hasta que elijas sanar aunque no quieras así es porque venimos a aprender estamos en este plano para aprender por eso decimos apréndelo a la primera si ya te enojaste perdona libera continúa tu vida o al menos que lo quieras volver a repetir que pasa Almita hace rato decías que prácticamente te ha pasado con dos con dos almas que no has podido comunicarte porque estaban en un estado de recapacitar lo sucedido de enseñanza ¿no? eso que me dijiste me pareció el mismo un tipo infierno porque imagínate estar viendo una y otra vez la película de tu vida y si fuiste alguien no sé se me ocurrió un Hitler o se me ocurre algo así debe ser espantoso ¿no? un narcotraficante los asesinos que estamos viviendo hoy en día debe ser terrible y me parece un autocastigo bastante fuerte ¿no? pero bueno ¿qué pasa? ahí te hago un ejemplo burdo yo quiero contactar con mi abuelo pero mi abuelo ya reencarnó ¿qué pasa ahí cuando tratas tú de conectar con el alma de mi abuelo si ya reencarnó y ahorita está en turno en esta tierra no se puede contactar o si lo contactas ¿o cómo es? primero los ángeles me hacen saber que el alma ya ha regresado a la tierra ok si te ha pasado si te ha pasado eso si, si me ha pasado ajá los ángeles me dicen ¿sabes qué? el almita de por ejemplo el señor Felipe ya regresó a la tierra nuevamente y una vez que está aquí en la tierra trato de sentir si todavía hay algún lazo de unión entre ellos y todavía algún proceso que aprender si ya no existe ningún proceso que aprender le digo a mi paciente que su familiar ya regresó aquí a la tierra y que está viviendo nuevas experiencias de vida le explico cómo se encuentra y solamente le hago como esta énfasis en recordarle que ya está nuevamente en esta tierra sin embargo si los ángeles me dicen hay algo que sanar y se van a volver a reencontrar los ángeles me dicen dile que si lo va a volver a reconocer que se van a volver a encontrar si ya no tiene nada que hacer o ambos ya están en un proceso diferente solamente les hago este hincapié dependiendo de lo que los ángeles me dicen es que en realidad son ellos mis guías mis maestros son ellos quienes me dicen exactamente en ese momento donde está que decir y qué es lo que está haciendo y conforme a eso eso se lo transmites tú a la gente que cuando te preguntan tú puedes saber sabes que tu ser querido está ahorita por decirte tú estás en México y él está en Alemania así es los ángeles me dan datos a veces datos muy concretos incluso a veces me ha pasado que me dan hasta direcciones pero cuando es necesario para el proceso de crecimiento de ambos si no es necesario si ya no tenemos nada que trabajar simplemente dejamos que el alma trascienda y ahora viva esas nuevas experiencias oye eso sí está fuerte ¿no? fuerte digo yo no quisiera la verdad yo creo que yo no quisiera saber si un ser querido está de regreso y en dónde está no sé no sé suena como de una película es que tenemos que tener mucho nivel de conciencia para comprender que solo somos almas aprendiendo solamente venimos aquí a aprender y tal vez nos toque vivir esa experiencia y seguir nuestra enseñanza es por eso a mí muchos pacientitos me preguntan alma ¿y qué sucede? ¿es verdad que no los dejo descansar si lloro? ¿es verdad que no los dejo descansar si estoy sufriendo? no no es que no los dejes descansar ellos ya están en su proceso pero la verdad la verdad ¿a quién le gustaría ver a sus familiares sufrir y llorar? o sea creo que lo más amoroso que podemos hacer por ellos es darles ese permiso ese permiso de trascender en paz yo he visto mucho en terapia que cuando los seres queridos ambos se dicen ok ve a la paz si tienes que ir con Dios ve si tienes que seguir tu camino yo voy a estar bien y eso no sabes es un regalo de amor bien grande cuando tú le dices a alguien si quieres seguir tu camino síguelo yo te voy a amar tal vez te extrañe pero siempre voy a estar aquí para ti y eso es un regalo para las personas tanto para el que trasciende como el para el que se quede en este plano tenemos que tener ese nivel de conciencia para eso nos sirven estos conocimientos para dejar de ver con miedo este proceso de muerte y empezar a ver desde el amor es la muerte una nueva forma de amar es el principio de la trascendencia tenemos que verlo así ni maro ok oye Elmita que pasa ya tenemos aquí mucha gente ya ahorita entramos nada más rápidamente que pasa con la gente que muere accidentalmente cuando tú nos comentabas ahorita que el ángel Israel empieza como acompañarnos en ese proceso de tiempo antes de la acción pues para podernos ir despidiendo arreglando papeles todo esto que pasa con las muertes accidentales también hay este proceso claro lo que sucede es esto la puerta de salida ¿a qué le llamo la puerta de salida? la manera de morir no depende de que si mi alma sufre o no sufre de que si voy a ir rápido al cielo o no de que si voy a estar en la fuente o no no la manera de trascender es solo la puerta de salida o sea el alma nunca así muera en la manera más aparatosa así el cuerpo físico quede de la manera más impactante es solo el vehículo tenemos que entender que esto que tú estás viendo hoy de mí es mi vehículo alma no es este cuerpo físico alma espíritu si tú me llegas a encontrar que que créeme que te voy a buscar si tú me llegas a encontrar después de esta tierra te vas a dar cuenta que me voy a seguir riendo que voy a seguir jugando que voy a seguir haciendo siendo esta alma aunque no tenga este cuerpo físico este cuerpo físico es solo mi vehículo y las personas que mueren sin importar la manera de morir solamente es la puerta de salida del vehículo pero el alma siempre va a pasar este proceso de conciencia para volver a regresar a la luz para volver a regresar a la fuente elegimos cómo salir alma elegimos por ejemplo sabes qué antes de nacer yo elijo en mi proceso una enfermedad tortuosa una enfermedad que me lleve a lo mejor a mí me ha tocado ver gente que en el proceso de fallecimiento se llevan un año año y medio y que por supuesto que ellos sufren pero sufre todo el entorno sufre yo siempre he hecho la analogía que esto es como cuando tiras una piedrita en el agua y las ondas se van haciendo cada vez más grandes pero sufre igual obviamente los directos hijos, papás hermanos, etcétera pero va sufriendo inclusive la gente que está cerca de él a lo mejor sin ser familia sin ser familia de primera mano eso también se elige y lo eligen quienes están junto a ellos es decir tú eliges como papá morir de una manera y el hijo también dice bueno va yo también voy con este proceso de sufrir tu sufrimiento ok es que lo que sucede es que hay un documento que se llama contratos del alma hay un contrato antes de bajar a la tierra nosotros en este contrato del alma escribimos nuestra vida escribimos las grandes enseñanzas y ahí si elegimos cómo morir la manera en la que vamos a morir la edad que vamos a morir y quién va a estar a nuestro alrededor al momento de morir y luego de repente me dicen mis pacientes ay no inventes y quién va a elegir morir quemado electrocutado o sea estas situaciones dolorosas ¿no? o impactantes es que en realidad desde los contratos del alma desde ahí arriba no se ven las cosas igual desde ahí arriba las personas dicen por ejemplo ¿no? voy a morir atropellado voy a ser un ciclista que voy a morir atropellado en plena avenida y este y mi cuerpo va a quedar de esta manera y esto va a suceder ¿qué es lo que pasa? en ese momento por ejemplo la persona que eligió morir de esta forma tal vez haga recapacitar a los 10 30 personas que vayan pasando por ahí digan híjoles no debimos de haber invadido ese carril tenemos que tener precaución y esa persona va a ir con su familia y le va a decir estoy impactado vi a alguien que lo atropellaron y hoy quiero vivir mi vida y hoy sé que la vida se me puede terminar y tal vez esa persona le cuente al hijo al otro día en el desayuno oye ¿qué crees que ayer tu papá le pasó esto? y entonces empezamos a hacer una cadena de enseñanza esa podría ser como su misión esa podría ser como su misión de vida inclusive de esa persona exactamente la misión de vida tiene que ver con la enseñanza la huella que tú vienes a dejar la puedes hacer de manera consciente o la puedes hacer hasta el día de tu trascendencia imagínate nada más estas personas grandes que les ha tocado trascender supongamos el maestro Jesús a cuántas personas tocó con su muerte no bueno y sigue tocando a cuántas personas después de dos mil veintiún años fue un parte de aguas indudable importantísimo nuestra era ¿no? así es entonces todos vamos a tener un proceso de crecimiento una enseñanza con el fallecimiento de alguien pero la misión que tenemos como seres humanos para ver la bendición escondida que hay detrás de ese proceso solo tenemos que hacer una cosa y es eliminar el dolor a veces eso es lo que nos cuesta más trabajo si tú eliminas el dolor de cualquier situación podrás observar la bendición escondida que hay detrás de ese hecho que te está tocando qué interesante está eso que estás diciendo eso que acabas de decir ahorita me parece muy interesante porque si pudiéramos de verdad eliminar el dolor yo creo que tuviéramos otra perspectiva de todo de la vida y de la salida como dices tú y sabes que es lo mágico de esto Maro que los ángeles siempre nos enseñan ese enfoque porque como ellos tienen la película completa en esta tierra lo que hacemos al contactar con nuestros ángeles es que nos muestren lo que nosotros no estamos alcanzando a ver y eso nos sirve para eso me sirve conectar con los ángeles porque al ellos darme una visión completa tienen una guía diferente y entonces yo como humano puedo vivir este proceso de enseñanza mucho más amorosamente la última pregunta tengo muchas te dije que tengo muchas porque mira llevamos 50 minutos la última pregunta padre hablabas tú y así lo entiendo yo de que todo es un nivel abeldrío desde que vinimos a esta tierra subimos nuestro proceso ya nos quedó muy claro y nosotros igual decidimos cuándo llegar cómo llegar regresar etcétera en algún momento estando vivos en esta tierra pues en esta experiencia podemos con ese libre abeldrío del que estamos hablando podemos romper el contrato que hayamos hecho es decir yo había escuchado alguna vez que tú puedes decir el contrato sea cual sea que yo haya hecho con mis seres queridos conmigo mismo etcétera de sufrir x x x lo rompo conscientemente ahorita me retracto se puede si si vamos a tener el poder el libre albedrío de modificar más que romper modificamos la enseñanza así es supongamos que yo en mi contrato del alma dije que me voy a pelear a muerte con mi hermana y cuando llego en este proceso trabajo mucho mi humildad mi respeto mi compasión y ya cuando llega el momento de hacer este enfrentamiento con mi hermana elijo que volvamos a regresar al amor y entonces modifico ese contrato del alma porque la enseñanza ya fue obtenida porque la finalidad del contrato del alma es obtener enseñanzas ya obtuve ya lo aprendí amorosamente y entonces ya no tengo que entrarle al drama al sufrimiento al dolor y puedo pasar la lección de una mejor forma oye eso nos da una esperanza eso nos da una esperanza porque entonces como tú bien dices podemos decidir aprender finalmente de una manera amable de una manera amorosa y brincarnos el sufrimiento ¿no? Ese es una de las enseñanzas más grandes mi maro y de las enseñanzas que tenemos que aprender nosotros como humanos tú siempre vas a tener dos caminos ante cualquier situación y ojo porque eso me está diciendo Arcángel Miguel que esto es para ti y para todas las personas que nos ven ante cualquier situación que te toque vivir siempre vas a tener dos caminos o sufrirlo o disfrutarlo y amarlo tú eliges cómo vivirlo tú siempre vas a tener en tus manos ese libro albedrío si tú dices ok ante esta situación supongamos me acaban de detectar cáncer ¿no? o la vivo la vivo la disfruto paso este proceso amorosamente o me tiro al drama al dolor a la ira al sufrimiento tú siempre tienes dos caminos tú eliges allá arriba tu jefe la fuente te va a decir aquí está elige pero a veces nosotros como humanos como tenemos algo llamado ego decimos decimos no es que a mí siempre me va mal y te vas del otro lado es que yo no quiero y te vas del otro lado pero tú eliges siempre vas a tener este libre albedrío ante cualquier situación que te toque vivir elige la manera más amorosa posible pero a veces el ego te dice es que la manera amorosa no me va a dar la razón no me va a dar esta fuerza no elige amorosamente ese es el camino puedes elegir siempre tienes opción o te tiras al drama o lo disfrutas y lo vives ok fíjate estamos estamos precisamente viendo por qué la gente te ama tanto Anita por qué la gente te ama tanto y este y las respuestas que tienes pues son respuestas finalmente que cuando tú las recapacitas con calma pues tienen un sentido es decir no son inventadas no se da cuenta cuando cuando alguien realmente está diciendo cosas congruentes pues cosas con sentido común y eso es lo que te agradecemos oye vamos ya con la gente no porque yo creo que ya están nada más veo que están aquí escribe y escribe y la verdad es que hasta se nos perdió el timeline vamos con la primera que yo estoy viendo que es paty ceballos si puso su hashtag alma en el radio quisiera saber de mi hermano mario fernando benavides ok lo primero que que observo de mario es que trae una cerveza en la mano y le dice a paty que él está festejando como esa muerte ese proceso de trascendencia que él se encuentra bien que deje de preocuparse por él que ha escuchado cada una de las palabras que le dice que precisamente ayer o antier en la noche paty le estuvo diciendo ay hermanito llame la señal dime cómo estás dime esto y me dice su hermano que esta es la señal para decirle que él se encuentra bien que está tranquilo que está contento que está acompañado de más personas y que deje de traer a su mente como el recuerdo de la manera de trascendencia que porque eso no es importante que mejor traiga el amor la paz los bonitos recuerdos y el festejo que es como que es él dice recuérdame como era yo en vida ese es el como el regalo que quiero dejarte y no sé por qué me muestra como si él le pegara a ella en la cabeza como de broma como si así se llevaran y le dijera despierta pati despierta estoy bien estoy bien tienes que seguir adelante mensaje de ser fallecido que bonito oye rápidamente tengo otra pregunta ¿por qué siempre te vistes de rosa? ay es que amo el rosa me encanta el rosa no tiene nada que ver con la mediumidad con los ángeles no ¿qué crees? que es un color no sé es un color que me que me me energetiza ¿qué chocolate te gusta? ¿qué marca? ay vieras de ver que la verdad es que soy tan chocolatera leo que eso no te puedo contestar porque amo todos los chocolates me encantan todas las marcas de chocolates que para mí el chocolate maro es literal esa experiencia del cielo de wow para mí el chocolate lo amo es que no hay un chocolate que no me guste en realidad todos los los amo con toda mi alma es sin lugar a duda un invento de Dios ay sí a mí me encanta es que sabes no sé si has experimentado esa sensación cuando te echas el chocolate y se va derritiendo o sea literal a mí marito me produce un placer una explosión que yo digo ay no amo chocolate maro no hay un chocolate que no me guste en realidad todos me encantan luego te vamos a conseguir unos buenos chocolates oye vámonos con Emma Ramos ella dice Dalila Orellana de Ramos es mi madre ok perfecto al pedirle a Los Ángeles que me conecten con Dalila lo primero que me enseña es su cocina me dice Dalila que ella le encanta cocinar que hoy se está dedicando a cocinarle a Los Ángeles que tiene muchos platillos deliciosos me dice Dalila que le diga a Emma que abra su corazón al amor porque Emma de repente es medio enojona y un poquito terca que le quiere decir que la ama pero que ya deje de estarse enojando tanto que más bien tiene que sonreír me enseña Dalila como si se estuviera maquillando y se estuviera echando crema y quiere que le diga a su hija que está hermosa que huele súper rico me hace oler un perfume así como muy sutil muy dulce y le dice a su hija así es como quiero que me recuerdes como con este olor maravilloso la comida que te servía las tardes de familia y dice que le diga a Emma que es ella quien le ha como tocado la puerta porque me dice que en la casa de Emma se oyen ruidos extraños y que de repente a Emma le saca de onda pero que quiere que sepa que es su mamita para que ella se dé cuenta que nunca la ha dejado y me dice Emma que la quiere mucho que le manda muchos besos que le manda besos a todos que le saluden a sus niños entiendo que es como a tus hijos o a sus nietos o a alguien así y que siempre va a estar cuidando de todos y me enseña una canasta llena de fruta y dice que no dejen de comer saludable mensaje de su ser fallecido oye yo te tengo otra pregunta fíjate ya encontramos la manera como de hacer esta pregunta entre inter e inter cuando tú vas cuando tú estás caminando no sé me viene a la mente tu esposo tus hijos tu mamá tu familia y tú vas caminando y vas en el súper o vas al cine y todo el tiempo estás viendo tienes visiones y ves almas y ves seres fallecidos sí es muy extraño pero sí todo el tiempo algunas ocasiones trato de pasar el día normal es decir si me toca ir al súper pues trato como de ignorar lo que estoy observando pero sí me ha sucedido que hay veces que por ejemplo por aquí por tu casa hay una avenida que regularmente está muy sola pero está al lado de un como canal muy famoso y entonces me sucedió una vez que iba con mi esposo y con mis hijos que le dije a mi esposo oye se acaba de subir un niño al carro y me dijo ¿qué? le dije traemos un niño en el carro que no es nuestro hijo es un niño de mis pacientes ellos ya comprenden que son personitas que no están en este plano y entonces mi esposo me dijo pues pregúntale quién es qué quiere qué le pasa que no sé qué y entonces volteé y le dije oye dice que se llama Mateo que tiene cinco años y que falleció de cáncer y que se quiere comunicar con su mamá por alguna razón Mateo permaneció en mi casa con mi familia con mis hijos más de como dos meses literal iba y venía iba y venía y luego me daba risa porque yo le decía a mi esposo oye vámonos saca a los niños y tráete a Mateo y le decía vente Mateo vámonos y se volvió parte de la familia hasta que un día me contactó una paciente me contactó una paciente y se sentó frente a mí y yo le dije ok con quién quieres hablar y me dijo con mi hijo tiene cinco años cuando me dijo mi hijo tiene cinco años yo volteé y vi a Mateo y le dije espera espera esto lo tiene que ver mi esposo y entonces le pedí a mi paciente que me permitiera que mi esposo se acercara y entonces le dije a mi paciente dile con quién quieres hablar y dijo mi hijo de cinco años y le dije a mi esposo dile cómo se llama su hijo de qué falleció y todo lo que nos contó Mateo porque yo le platicaba todo lo que nos decía y entonces le dijo mi esposo tu niño tiene cinco años murió de cáncer y está así y tu casa es así o sea todo lo que nos había contado Mateo y mi paciente se puso a llorar y dijo cómo saben cómo saben y entonces comprendió que en realidad es que es que ellos siempre están con nosotros mi esposa en ese día literal le dio mucho miedo pero no cómo no oye yo hace eso mi esposa y igual me hago pipí oye ahí fue Mateo entonces quien te eligió a ti y esperó a que su mamá te contactara fue Mateo quien trajo a su mamá conmigo para darle un mensaje que iba a cambiar la vida de su mamá su mamita en aquel entonces se iba a cambiar de ciudad pero no quería dejar su casa porque sentía que si ella se iba del lugar donde su hijo había fallecido ya no iba a estar literal su hijo solo vino a decirle ese trabajo que le dieron a mi papá es para ustedes se tienen que ir de esa casa se tienen que cambiar de ciudad y yo me voy a ir con ustedes estamos listos para viajar le cambió la vida en ese momento solo con ese mensaje y Mateo pues no sé por qué tarda un mes en traer a su mamá pero era parte de la familia incluso en la noche me decía mi esposa ay tengo miedo dice ya llegaron tus pacientes porque las presencias se sienten tú sabes que se sienten tu marido ya desarrolló algo así Alma ya desarrolló al estar contigo a lo mejor no como tú pero que si de repente mismo diga hay algo aquí hay alguien o no es que no ha desarrollado sus habilidades psíquicas pero si siente como cualquiera de nosotros ¿a poco no te ha pasado que de repente entras a un lugar y dices hay como que alguien aquí aunque no veo a nadie o sea solo tiene esas sensaciones no ha desarrollado nada pero si por ejemplo eso o cuando se prenden las luces yo tengo varias luces de sensor y a veces se me prenden las luces o en las cámaras llego a ver algunos objetos ahí como moviéndose medio extraño es que mi casa es una casa de sustos y entonces si me dice así como ¿qué onda con tus pacientes? o sea ve a sacar a tus pacientes porque si están al contrario que mis hijos si alcanzan a percibir ellos si tienen mucha más clara y sensibilidad una vez salió mi hija pequeña y me dijo mamá yo ya no quiero jugar con esa niña pero ella estaba sola en el cuarto me dijo ya no quiero jugar con esa niña le dije ¿cuál niña? ¿por qué? y me dijo lo que pasa es que esa niña me dice que ella falleció y quiere que la ayude a buscar a sus papás pero yo ya me cansé de buscar a sus papás porque ya los busqué en la cama abajo arriba y no los encuentro ya me cansé de buscar a sus papás ya no quiero jugar entonces entré busqué si había un espíritu si vi a una niña y le expliqué el proceso para traer a sus papitos y le pedí a los ángeles que la llevaran a la luz pero mis hijos si tienen una percepción muy natural para este tipo de cosas nos hemos vuelto una locura a veces ellos juegan a las escondidas y le dice a uno de mis hijos al otro ¿cómo me encontraste tan rápido? y le dice el otro ah pues porque el ser fallecido me trajo a ti ok muy bien toma oye ¿tú ves en qué momento comes chocolate o algo? ah sí sí yo aquí estoy comiendo vamos bien ¿verdad? oye Victoria Rodríguez Vázquez dice nada más Demetria Vázquez me imagino que es su mami por el apellido Victoria Rodríguez Vázquez nos pide contactar con Demetria Vázquez con Demetria 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 ok vale ok lo primero que quiero que que sepa Vicky es que Demetria está con otra mujer no sé si es su mamita o su hermana o quién es pero inmediatamente viene acompañada de otra mujer y quiere decirle mi querida Demetria que me dice ¿por qué me dices Demetria si nunca me decías Demetria? es que dice que Vicky le decía de otra forma que no le decía Demetria y dice que porque ese nombre se le hace muy largo y dice ay mi hija ay mi hija lo que quiere decirle a Vicky es que ella está bien que ya no le duelen sus piernas ni sus brazos ni su cuerpo que ella está tranquila que entendió que tenía que trascender que se fue como como con ese aspecto de mucha paz porque me dice recuérdale a mi hija que el día en que a mí me tocó trascender yo tenía un rostro de tranquilidad y que así estoy que estoy en un lugar hermoso que estoy acompañada que me encantan las flores que me encanta que ponga en su casa flores porque este es algo que a mí me da mucha alegría y que dice que Vicky tiene una canción que le recuerda mucho a su mamita y dice su mamita que ella la ha escuchado y que le quiere decir que la ama mucho, mucho, mucho y la canción que me hace escuchar es como esa que dice me dice es esa de Juan Gabriel que dice amor eterno esa es la canción que a ti y a mí nos unirá por siempre mensaje de su ser querido no hombre hasta se me chino el cuero hasta con dedicatoria y toda la cosa oye Amita Raquel Grimaldos me gustaría saber si Iván Leal está bien ok ok no sé qué es Iván de ti Raquelito pero déjame decirte que me enseñó un corazón y me hace sentir como ese apapacho y me dice que quiere que sepas que sí está bien que su proceso de trascendencia fue muy rápido pero que recuerda a todos y él me habla como de compañeros de amigos y dice recuerdo a todos los quiero muchísimo siempre voy a estar como acompañándolos pero sobre todo Raquel quiere agradecerte por todo el amor un chocolate quiere agradecerte por todo el amor por toda la comprensión y por las palabras que le diste porque me dice que en las últimas pláticas que tú subiste con él él te él te escuchó como que muy tranquila muy concisa en las palabras que le dijiste y que eso hace que él se lleva como esas enseñanzas de amor que tiene para ti que si te recuerda dice te recuerdo te recuerdo y me enseña una sonrisa te recuerdo sonriendo mensaje de Iván para Raquel ¿qué tal? esa me toco tu chocolate ya se me toco el chocolate mira de verdad este chocolate me lo dio un seguidor sí me regaló un paquete de chocolates de bombones están pero bien está relleno ¿verdad? es bombón tiene bombón chocolate ay Dios santísimo no hombre ya nos antojaste ya nos antojaste a mí te voy a tener que mandar a comprar unos chocolates unos chocolates oye ¿qué te dicen los ángeles del chocolate? te han dicho alguna vez si ese tiene algo que ver porque en alguna ocasión yo recuerdo que tú nos dijiste que hay un desgaste por supuesto que hay un desgaste cuando tú estás haciendo ese esfuerzo de conectar de ser una medium de estar en medio precisamente esa es la etimología de la palabra y eso tiene un desgaste y entonces tú comes chocolates y es una manera como de compensar finalmente ese desgaste te han dicho los ángeles ¿por qué? ¿por qué chocolate? Los ángeles lo primero que me dijeron cuando yo les decía que era una manera de energética de energetizarme ellos se rieron y me dijeron ¡ay vaya manera de energetizarte Almita! pero en realidad es que yo les digo que al estar en este proceso de apertura porque yo estoy abriendo todas las habilidades psíquicas soy muy perceptiva a todo lo que está pasando y eso genera que mi cuerpo físico se desbalancee un poco es como si estuviera corriendo es como si anduviera corriendo 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 y de repente ya me cansó y entonces necesito que algo llegue a mi cuerpo que tenga azúcar que tenga algo que vuelva como a elevarse los ángeles se ríen mucho de mi manera de energizar me dicen que en realidad dicen es un pretexto respira respira y yo les digo no te juro que se siente bien raro porque yo para conectar con los seres fallecidos tengo que dejar que me hagan experimentar en mi cuerpo físico situaciones percepciones visiones que ellos quieren expresar y esto a mí yo sí lo siento como ese desgaste ya después de canalizar mucho literal cuando yo termino de trabajar o termino transmisiones o así tengo que ir a un lugar de aquí de tu casa quedarme en silencio un momento y les digo a todos nadie me hable nadie me hable en esto respirar y cuando estoy prácticamente súper desgastada que de plano no me puedo mover ni en la silla alguien tiene que venir a abrazarme para que por medio de la respiración jale su energía y se multiplique la energía y pueda volver es súper chistoso pero los ángeles se ríen de mi manera de comer chocolate qué interesante todo lo que nos platicas Lidia Toral Lidia Toral nos dice mi hermana Guadalupe Toral Rodríguez quiere saber de ella Lidia primero me dice tu hermana que ella es Lupita dice dime Lupita Lidia quiere que sepas que ella está bien está sonriendo es súper cómica al hablar porque mientras habla ella agita sus manos y se mueve como actuando dice que eres que eres una vieja latosa que no mal estás hablando cada rato que por favor la dejes descansar que te ama mucho que siempre está contigo y dice ya te dije que te amo que estoy contigo que siempre voy a estar a tu lado eres una gran hermana siempre voy a estar compartiendo contigo este amor tan grande que tenemos y vamos a seguir creciendo juntas así que ánimo adelante mi vieja latosa vamos a seguir como hermanas y siempre voy a guiar tu camino por favor dile y me enseña la muestra de una mujer no sé si es como tu mamá o tu hermana porque me enseña la imagen de una mujer me enseña una M y una A y dice que le digas que la quiere mucho y que siempre va a estar cuidando de ella dice te amo hermana gracias por haber sido y ser la mejor guía el mejor ángel de mi vida y y me aparece Lupita como si estuviera llorando de la emoción y me dice siempre te voy a amar nunca olvides que voy a estar cerca de ti cuidándote gracias 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 por ser mi hermana mensaje de Lupita para que ella que tal muy bien mensaje entregado como diría así es oye alguna ocasión te ha pasado que puedas no sé pueda suceder que algún algún alma no quiera en ese momento contactar hablar con nadie si me ha pasado que de repente dicen no pues no tengo nada que sanar no le quiero decir nada o no me interesa conectar con esta persona y literal yo le digo eso a mis pacientes por el momento no quiere platicar contigo podemos platicar acerca del proceso que quieren decir de tus ángeles pero sí soy muy respetuosa de ese aspecto también una vez me sucedió que ha sido las cosas que más me han impactado que unas hermanas se estaban peleando eran unas gemelas que una había fallecido y la otra se quedó en este plano y literal se estaban peleando la persona que estaba enfrente le reclamaba y su hermana le contestaba y se peleaban y yo llegó un momento que ya no sabía qué hacer porque se decían y se decían cosas hasta el momento en el que los ángeles dijeron a ver a las dos deténganse y llegó el momento de hablar con calma pero este era un proceso que ambas tenían que sanar y ambas tenían que pasar y a mí me parecía súper raro lo traducía lo que le decía a la hermana y mientras esta hermana decía no es que tú me hiciste esto y me hiciste el otro el otro hermana le decía no pero tú acuérdate acuérdate y de verdad me impactó mucho porque yo dije dios mío nos vamos a quedar así toda la sesión hasta que ellas se dijeron lo que se tenían que decir sanaron esa parte y entonces la relación terminó bien amorosa súper linda ambas ya se reían y le decía a su hermana a la otra cómo me trajiste del más allá solo para reclamarme eso y la otra hermana le decía no pues perdóname ya entendí por qué te traje pero han sido situaciones en las que yo de repente me quedo en medio y digo ay dios mío ahora qué qué hago sí no hombre yo imagino bastante incómodo inclusive muy bien vamos vamos con otra claro sí Claudia Robles de Ambriz quiere saber de Leonila Calderón Vásquez ok no sé si Leonila es como su abuelita o alguien así porque me enseñan que Leonila ya tiene mucho tiempo del otro lado quiero que sepas que Leonila está bien no sé por qué me enseña mucho los pies y me hace una señal de que tiene bien sus pies me dice que no se puede despedir como de ti de tu familia porque su su enfermedad o el proceso de trascendencia no la ayudó a hacer como como esta despedida como a ella le hubiera gustado pero qué quiere decirte que ella se fue en paz y tranquila contigo y tu familia y me dice la palabra mamá no sé si Leonila viene del lado materno porque me dice que le digas a tu mamá que muchas gracias como por todas las atenciones que le dio y que siempre le va a estar como sumamente agradecida que en algún momento no fue como la persona que le hubiera gustado pero que con el tiempo comprendió a que tu mamá hizo como que lo mejor que pudo por ella que le manda muchos saludos que te manda saludos a ti y que está como en que está en un estado de paz y me enseña como en un parque como caminando mirando con los árboles mirando el cielo y dice que ella se siente en paz mensaje de mi querida Leonila para Claudia muy bien oye ya llegó el del gas o quien te está gritando no creo que creo que es el del pan de patrocinadores son los patrocinadores oye tú antes antes de despertar esta habilidad que tienes creo que eres abogada ¿no? así es mi Leo estudié leyes en el colegio superior de ciencias jurídicas y estudié una maestría en derecho corporativo empresarial ya no ya no ejerces pues actualmente la verdad es que no me da tiempo con con las canalizaciones con mis terapias no me da tiempo las leyes siempre van a ser para mí como que esta cosquillita fundamental que siempre tengo cuando tengo oportunidad de llevar algún asunto de hacer algo con las leyes lo hago sin embargo ahorita no es mi prioridad mi prioridad como lo he dicho varias veces es el trato con Dios que hice de servicio entonces ahorita estoy en esto pero nunca he dejado de amar las leyes eso siempre es mi pasión la gente que quiere tener ya una sesión contigo por supuesto en privado y lo hemos comentado muchas veces es muy difícil pues que la gente igual se anime a preguntar quieren seguir sabiendo por supuesto yo 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 querría saber no aprovechamos este medio y por supuesto tú me dices bueno tu ser querido dice esto y esto y esto pero yo quiero saber más yo me quiero comunicar para una sesión ya privada te contactan en donde Anita tenemos todas nuestras redes sociales aparecemos como camino de luz en facebook instagram en youtube este y también tenemos nuestro whatsapp que es del 5548 760918 y me pueden mandar whatsapp también ahí me va a ayudar un poquito mi equipo a veces estoy contestando yo a veces está contestando K o marianita que son los que me ayudan a contestar los mensajes y ahí agendamos una sesión privada para qué nos va a servir una sesión privada es una sesión de sanación literal cuando tú hablas con un ser querido cierras los ciclos y eso te permite seguir avanzando si tú tienes algún pendiente si quieres hablar guía de tus ángeles hacemos estas sesiones con esa finalidad de sanar tenemos que recordar que nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo espiritual también necesita esa sanación y eso nos puede ayudar también a pasar alguna enfermedad si la estamos viviendo a sanarla más rápido a tener ese nivel de conciencia y ahí es donde nos encuentran animados ¿cómo ves? me parece muy bien me mutí tantito porque llegó mi gordo sí tengo un pastor alemán que es una masa bien fuerte pero no si ahorita ladra olvídate nos va a callar a todos oye Almita estos procesos que tú ayudas a la gente me parece extraordinario porque finalmente es una catarsis como lo que tú nos platicabas nos compartías de las gemelas imagínate qué importante y más hoy en día con tanta gente que ha partido con esta pandemia y de repente tantos pendientes que quedaron en el aire desafortunadamente mucha gente que se va al hospital ya no los puedes ver pasa un mes y nada más se dicen pues sabes que ya no la hizo ya falleció y la lección que tú comentabas la lección de estamos aprendiendo ahí los que estamos observando de alguna manera que qué importante es vivir el día a día decir te amo a quienes amamos y vivir intensamente en este proceso de catarsis que tú ayudas a la gente Almita es un proceso que digo estás por supuesto dando de ti estás poniendo tu tiempo estás poniendo tu espíritu tu alma obviamente tienes que tener una retribución obviamente la gente tiene que entender que pues alma come y alma tiene familia y alma tiene gastos ¿no? ¿qué tan caro es? lo puedes decir ahorita o que se comuniquen contigo tú ya les dices los costos dependiendo de la gente si a lo mejor no tienen ese momento para pagar hay un acuerdo ¿cómo es? este sí tenemos un intercambio precisamente por la cuestión de tiempo y demás funciones pero la verdad es que sabes que Maro a mí me queda claro que mi prioridad es ser vigi a mí me siempre me ha quedado claro eso y yo he tenido muchos pacientitos que a lo mejor me dicen oye sabes que alma el costo no lo puedo cubrir o puedo cubrir esto y la verdad es que yo nunca estoy cerrada ni con las posibilidades si he entendido que esto es un intercambio pero siempre que esté en mis manos poder ayudar yo siempre lo hago con todo mi amor porque para eso es que Dios me da la oportunidad de estar aquí ok entonces el mensaje es acérquense alma no tengan pena no tengan miedo pregunten platiquen cómo está su situación y estamos seguros que alma nos va a ayudar de alguna manera este otro almita ¿cómo andas? sí hacemos el último te late me late Ade Vázquez quiere saber de Javier Fernández García ok Ale quiero decirte que Javier está bien me dice Javier que que no se pudieron despedir que la manera de trascender de él fue como muy rápida que que no sabe si tú estés molesta con él que él siente que tú te quedaste con ganas de decirle cosas y que le encantaría poder como como en algún momento expresarte porque él reaccionó de distinta forma contigo que él se quedó con ganas de decirte cosas pero que hoy como que él es callado y es penoso y no lo quiere decir enfrente de todos pero que quiere decirte que él está tranquilo que te quiere que de verdad agradece que Dios los haya unido en este camino y que ojalá muy pronto pudieras darte la oportunidad de platicar con él y que si en tu corazón te nace que a él le encantaría que cerraras tus ojos y que dijeras que no estás molesta con él que lo has perdonado que simplemente hay lazos de amor que los unen a ambos porque dice que a él le gustaría mucho escuchar eso de ti y me enseña el símbolo de una flor y me dice que él va a ver la manera de hacerte llegar una flor como este símbolo de decirte que él recibió tu mensaje mensaje de Javier para alguien muy bien muy bien yo te quiero preguntar qué pasa por ejemplo con nos hablabas de Jesús que por supuesto su enseñanza fue tan importante que lo decíamos un parteaguas en la historia de la humanidad seas católico o no seas católico creas en lo que creas la religión que sea finalmente los grandes maestros y no solamente la religión por supuesto los grandes maestros que han venido a la tierra nos han dejado una huella importante qué pasa con este símbolo hablando de México el símbolo tan importante que es nuestra virgen la madre María de Guadalupe qué pasa con ella mira tiene que ver con una creencia en realidad es algo que nosotros hemos elegido no creer en manera personal yo sí soy muy creyente de la virgen la verdad es que siempre me ha pegado a esta creencia para recibir muchos milagros y muchas bendiciones hablando como una imagen o hablando como un símbolo creo que todas las mamás tenemos como este amor especial por todos nuestros hijos ¿no? y yo sí en mis creencias personales la he adoptado como la madre de todos nosotros como esta mujer que a pesar de que le tocó vivir estas situaciones tan duras entendió que su hijo tenía una misión superior que dejara la humanidad ¿no? y tanto como mujer como creencia y y esto para mí merece un respeto y un amor súper grande en mis canalizaciones he llegado a poder canalizar algunos mensajes súper contados de de la virgen María y son mensajes totalmente de amor son mensajes es una energía de protección infinita para todos nosotros es una energía de mamá que tiene para la humanidad sin embargo lo que sí he notado a diferencia de los ángeles y a diferencia de otros maestros que ella es muy respetuosa como toda madre ella respeta mucho nuestras creencias respeta mucho la energía que nosotros emitimos pero las veces que me ha tocado canalizar sus mensajes son tan dulces o sea de verdad que ahí es cuando he entendido el verdadero símbolo de maternidad este símbolo de protección de amor total para todos nosotros y pues sí es ella una cuestión de símbolo una cuestión de fe pero de manera personal pues yo sí creo mucho y a pesar de que no canalizo muchos mensajes de ella los focos que he canalizado son espectaculares qué bonito qué bonito porque digo finalmente nuestra virgencita nuestra madre morena finalmente es importante no nada más para México sino para muchos pueblos de Centroamérica de Sudamérica en el que se han vuelto devotos de nuestra virgencita morena que finalmente como tú dices es la virgen tiene diferentes facetas diferentes caras dependiendo pero no entremos en detalles que sigue en la conquista y que los españoles para meternos el catolicismo y todo eso simplemente creamos en lo que creemos sin preguntarnos yo creo que vale la pena vale la pena como tú bien dices creer pedir y dejarnos orientar claro ahí fíjate que hay algo que yo hago mucho es antes de que iniciara la pandemia yo vivo pues no tan lejos de la Basílica de Guadalupe y yo acostumbro mucho a cuando se festeja este ir precisamente a la Basílica pero mi manera de servir en esos momentos es llevando comida me encanta llevar comida y compartirla con todos esos peregrinos y todas esas personas de fe que vienen a ver a la Morenita del Tepella que a mí me gusta mucho compartir y escuchar sus historias y poder estar ahí en este servicio es algo que yo acostumbro mucho con mi familia nosotros llevamos lo que tengamos en ese momento en nuestras posibilidades de comida y vamos a compartir con ellos nos vamos a compartir que vengan también y este y ayudar también de repente ahí a limpiar llevamos bolsas para limpiar para pues hacer este servicio creo que al final del día todos venimos de la misma fuente que es de la fuente del amor sin importar nuestras creencias todos somos uno finalmente pues muy bien a mí te estaba viendo los mensajes y son muchísimos los mensajes que que entraron la verdad es que hay mucha gente que se queda pues con las ganas con las ganas de más y bueno pues a todos ustedes un mensaje general es pues hay que hay que vivir como lo dijo Alma hay que vivir el día como si fuera el último día de nuestra vida hay que escoger el camino como nos dijo Alma ¿estás de acuerdo Almita? elegimos el camino que sacarle lo bonito pues a la vida inclusive en estas calamidades cuando de repente decimos ¿por qué nos está pasando esto? ¿por qué la pandemia? ¿por qué lo está ante injusticia? no sé hay que tratar de encontrar la enseñanza como decía Alma hay que separar el dolor y hay que ver cuál es el mensaje que está ahí para todos y cada uno de nosotros ¿está bien? ¿y sabes algo Maro? gustaría sembrar esta semilla en cada uno de nosotros recordando que la muerte no es el final sino es una nueva forma de amar y si tú perdiste un ser querido si extrañas a alguien si esta pandemia hizo que alguna persona de las que quieres trascendiera recuerdas que solo es una trascendencia no es la muerte es una trascendencia el principio de una nueva forma de amar qué bonito sigan sigan a Almita en su página Camino de Luz así es fíjate que estaba viendo que se fijen muy bien Alma porque yo he entrado he buscado varias veces Camino de Luz y me salen muchas páginas o me salen otras que no son que se fijen que tienen tiene un tu logotipo son unas alitas de ángel así es Alma dice Alma y Alma la A tiene una salida fíjense para que sigan a Alma no se vayan a otro lado y finalmente pues van a ver ahí hay mucha mucha participación de Alma hay videos por supuesto de Almita hay pues mucho post he visto que igual de repente subes mensajes muy bonitos de Los Ángeles etcétera entonces una página que vale mucho la pena seguir y les vuelvo a repetir pues vale mucho la pena contactar a Alma y preguntar contactar sanar y pues estar en contacto con ella ¿no? ay muchas gracias mi Maro y si aquí estoy a las órdenes y y trato de yo siempre estar súper al teniente a pesar de que mi equipo me ayuda yo siempre todas las noches estoy revisando todos los mensajes porque mi intención es esa ¿no? todos somos hermanos todos somos uno y y si en algo puedo servir ahí voy a estar muy bien pues muchas gracias Almita nos vemos primero Dios el mes que entra hay muchos temas muy interesantes igual que la gente nos sugiera ¿no? porque muchas veces deben de ustedes de saber que que nos ponemos de acuerdo con Alma oye Alma de que vamos a hablar la próxima semana que nos toca por ejemplo y Alma nos sugiere siempre son temas interesantes pero yo creo que vale mucho la pena igual que la gente nos diga no oye me gustaría que hablara de esto me gustaría que hablara de otro no sé ahorita hace rato que platicábamos de la Virgen de Guadalupe se me antojaba igual si pudiéramos hablar de las jerarquías si es que hay jerarquías en el cielo o sea hay unos temas muy muy interesantes ¿no? y aprovechamos si Alma está dispuesta que siempre lo está por supuesto porque el mensaje de ella es servir servir según el acuerdo que hizo con Dios pues ya aprovechamos y hacemos canalizaciones bueno hacemos yo digo le ayudo a mí a hacer canalizaciones echándole porras y diciéndole que tome su agua y su chocolate y todo eso ¿no? de eso se trata finalmente pero que nos escriban ¿verdad Alma? claro que sí siempre siempre estar en contacto la verdad es que debo reconocer mi querido Amaro que una de las cosas que más me ha gustado en la familia de una radio es que siempre nos ayudan a aperturar el conocimiento y el conocimiento es lo que nos hace fuertes ¿no? y lo que ahorita más necesitamos en este proceso todos estos temas tan interesantes que están hablando todo el tiempo todos los invitados admiro mucho tu trabajo y el de tu equipo porque nos abren la conciencia nos abren la mente esto es lo que necesitamos que todos nos ayudemos unos con otros así que adelante Amaro gracias Almita gracias y fíjate que también aparte de tener contenidos tan interesantes como hoy hoy tu espacio tenemos también un ratito de esparcimiento los lunes de repente hay famosos mañana hay bohemia mañana toda la gente que igual pues quiera un poquito romper con el tedio mañana tenemos una cantante que va a estar con nosotros entonces si pueden conéctense y compartan ¿no? claro que sí Almita pues muchas gracias muchas gracias que Dios te bendiga que pases bonita noche y gracias por tu tiempo y nos vemos mañana primero adiós acá en UNERRADIO los oyentes de UNERRADIO muchas gracias bonita noche y que Dios los bendiga gracias Almita chau chau bye bye hasta mañana bye 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 Gracias.